Na 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 na, ey, ay, mi amor Macano ¿Quién iba a pensar que me iba a enamorar tan rápido de ti si apenas te conozco? Tu mirada en el lugar, y tu forma de besar, me hicieron ilusionarme, y ahora solo sé pensarte, dime como hago amor, para olvidarte, si te tengo en mi alma en mi mente, y no puedo sacarte, dime como hago amor, para olvidarte, si te tengo en mi alma en mi mente, y no puedo sacarte, no quisiera saber que eres tu y porque llegaste a mi vida, a destruirme los días, en que yo era feliz, al comienzo todo era bonito, ahora todo es totalmente distinto, mientras yo me entregué con el alma, tu solo jugabas, te confieso que te necesito, aunque sé que no sientes lo mismo, es injusto que sigas sufriendo, si tu no me amas, dime como hago amor, para olvidarte, si te tengo en mi alma en mi mente, y no puedo sacarte, dime como hago amor, para olvidarte, si te tengo en mi alma en mi mente, y no puedo sacarte, pero dime que te deseo, para que tu me trajes como me has tratado, si yo te abrí, si yo te abrí mi alma, te confío el corazón, y mira como me paras, está bien, si tengo que sufrir lo haré, pero esta es la última vez, que amaré, dime como hago amor, para olvidarte, si te tengo en mi alma en mi mente, y no puedo sacarte, dime como hago amor, para olvidarte, si te tengo en mi alma en mi mente, y no puedo sacarte, no, 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 yo no puedo borrar tu recuerdo, y yo no puedo sacar tu recuerdo, de mi corazón, con Amar Music junto con junto pa, tiene el ritmo pa' leer, junto a Macano, otra vez cantándole al amor, otra vez cantando al corazón, para el mundo entero, esta inspiración, Macano 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 Gracias por ver el video.